El italiano, no sé, es un poco, un poco el tipo. ¿English? Español, español. Español, español. Español, español, español. Es un placer, es un gran placer poder tocar en un espacio tan íntimo. Debo decir que me piace mucho este sitio. Es cariño, es familiar. Ahora el escenario está un poco alto, pero bueno, está bien, está bien. Me gusta, me piace mucho cuando podemos confrontar la energía, la energía personal. Bueno, este proyecto que estoy haciendo ahora solo es el... Este proyecto es el último proyecto. Es llamado Senses. Senses, lo he olvidado en español. Bueno, sentidos, sentidos. Y es un poco, un poco, un viaje, un viaje por las experiencias que he podido tener hasta el día de hoy por el mundo, ¿no? África, Asia, Cuba, y bueno, y el piano, que es algo que es inseparable en mi vida. No hablo mucho cuando toco, pero creo que es un poco... Es importante en este entorno poder explicarte, porque estamos como familia. Es como si estamos en una casa de alguien, ¿no? No, no? No, no. 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 la tranquilidad. Por eso también la paz. Aunque no siempre hay tanta paz. Pero se intenta, se intenta. Este tema es un homenaje a ese periodo que es muy importante para nosotros los cubanos. The English speaking tried to find the idea around. So, it's a peaceful song. Gracias. 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 Gracias.